mirá Osvaldo, mirá el chiche que vamos a llevar con Luis, mirá esta pantalla tiene, mirá está como el rastrojero tuyo, mirá yo lo puedo, yo lo adoro, el nastero lo adoro, yo te lo voy a y acá vamos, tranqui nomás le desecho le desecho 100 caballitos, tranqui rumbo a lo de Marcelito Lupo si Osvaldo, acá vamos, allá va Luis, acá vamos unos 100, parte 110 tranqui, con el yello, muy lindo está la verdad, anda muy bien si, viste, los yello, lo viejo es lo viejo, los viejos, después dicen que los viejos no sirven, los viejos somos los mejores Osvaldo acá vamos con el yello de Don Luis vamos rumbo a lo de Marcelo Lupo, directamente ahí nos vamos, ya estuve hablando con Marcelo hace un rato así que bueno, estamos saliendo de capital, Santa Fe, ya salimos acá a la ruta vamos Manso, Luis ve, y por quien es causante de que piden boludeces ahora, ustedes, con el galpón rastrojero, ve, le tienen manija nomás, le tienen manija después de un par de años más, va a ser más barato, compré un Ferrari que ve, compré un rastrojero, le tienen manija nomás la ruta también y con el cabello yo llé el